Bienvenidos nuevamente a un ranking de Oh My Geek. Esta vez no será de videojuegos o tecnología, sino de cultura popular contraria a la ciencia. ¿Los antivacunas tendrán razón? ¿La homeopatía será una solución milagrosa a nuestras enfermedades? Mejor, y sin adelantar más, les presentamos... Las 10 creencias anticientíficas más populares de la actualidad. Número 10. Detector de mentiras o polígrafo. Este instrumento funciona estableciendo una línea basal del estado físico de la persona sometida al test. Se consideran factores como la presión sanguínea y el ritmo cardíaco. Si el examinado se sale de estos parámetros mientras responde al test, existiría la posibilidad de que esté mintiendo. El problema es que diversas investigaciones muestran lo poco confiable que es el instrumento. Diversos factores pueden gatillar una leve excitación en el examinado. Además, no existen reacciones fisiológicas humanas que estén asociadas exclusivamente con mentir. Por último, existen varios famosos del engaño al test, como el de Aldrich Ames, ex agente de la CIA, que se volvió un espía ruso y pasó el test dos veces. Número 9. Los humanos primitivos coexistieron con los dinosaurios. Los seres humanos están separados de los dinosaurios en época por aproximadamente 65 millones de años. De hecho, la extinción de los dinosaurios abrió espacio para que pequeños roedores, antecesores de los mamíferos, evolucionaran hasta dar origen a los ancestros de los seres humanos actuales. Número 8. ¿No hay gravedad en el espacio? Existe la errónea creencia que por el hecho que los astronautas floten en el espacio, eso implicaría de que no existe gravedad alrededor de ellos. Pero la realidad es que hay gravedad en virtualmente todo el espacio. Los astronautas parecen no tener peso porque están orbitando la Tierra. Cuando una nave espacial llega a orbitar nuestro planeta, la gravedad terrestre se reduce solo en un 10%. Número 7. El lado oscuro de la Luna. Aunque la banda Pink Floyd ha popularizado esta idea con uno de los discos más famosos de todos los tiempos, la verdad es que toda la superficie de la Luna es iluminada por el Sol en algún momento. El origen de este malentendido proviene del efecto de acoplamiento de marea. Este fenómeno tiene como consecuencia que la Luna, mientras rota alrededor de la Tierra, muestra siempre la misma cara en dirección a nuestro planeta, dado que una rotación sobre su eje coincide en duración con la rotación alrededor de la Tierra. Sin embargo, esto no significa que el otro lado de la Luna no sea iluminado por el Sol en ciertos momentos de la rotación. Número 6. Astrología. La astrología es tremendamente popular hasta el día de hoy. Esta creencia sostiene que cuerpos astronómicos lejanos, es decir, estrellas y planetas a instancias disímiles de la Tierra, en conjunto con el lugar geográfico de nacimiento de un individuo, tienen un efecto determinante en la personalidad del ser humano e incluso en sus estados anímicos y salud cotidianos. El poder predictivo de esta creencia fue puesto a prueba por el físico John Carlson en 1985 y las predicciones de los astrólogos demostraron no ser más acertadas que un porcentaje de adivinación alcanzado por el mero azar. Las personalidades y decisiones de vida diferentes de los gemelos idénticos tampoco logran ser explicadas por la astrología. Número 5. Creacionismo. El creacionismo es una creencia religiosa que sostiene que el universo y la vida se originaron a partir de actos concretos de la creación divina. En algunas variantes del creacionismo existe una interpretación literal del libro del Génesis de la Biblia y su descripción del origen del mundo. Esto implica un rechazo a la teoría científica de la evolución. El creacionismo sitúa la descripción cosmogónica de un texto escrito hace al menos dos milenios y medio por sobre la comprensión del mundo desarrollada a partir del método científico y los avances tecnológicos alcanzados desde la mitad del siglo XIX. Por lo tanto, quienes sostienen esta creencia desestiman además la evidencia proporcionada por los fósiles de animales prehistóricos. Número 4. Homeopatía. Los homeópatas creen que las sustancias que causan enfermedad al ser diluidas en agua y alcohol y luego administradas en pequeñas dosis pueden gatillar una respuesta de sanación en el ser humano. Durante el año 2015, el más alto cuerpo de investigación médica australiano emitió un comunicado respecto a la homeopatía después de revisar 225 papers con estudios al respecto. Las conclusiones fueron que no hay condiciones de salud para las cuales existe evidencia confiable de que la homeopatía es efectiva. Los médicos agregaron que las personas que usan la homeopatía pueden poner su salud en riesgo si es que retrasan los tratamientos para los que sí existe evidencia científica sobre su efectividad. Actualmente, la India es uno de los países en los cuales esta creencia tiene la mayor validación. En Rusia, en cambio, fue declarada una pseudociencia peligrosa. Número 3. La negación del calentamiento global. La comunidad científica ha señalado que la acumulación de calor en los océanos es la evidencia más fuerte que existe para demostrar el rápido calentamiento que está teniendo actualmente el planeta Tierra. El agua actúa como un regulador térmico y en fenómenos climáticos como el niño o la niña, la temperatura de los océanos tiende a no cambiar demasiado en relación a la variación en tierra firme. Sin embargo, desde 1992, la velocidad a la que sube la temperatura en los océanos ha aumentado a casi el doble. Una de las principales causas se debe al efecto invernadero provocado por la quema de combustibles fósiles. Sin embargo, personajes influyentes como Donald Trump niegan la existencia de este fenómeno climático que tiene consecuencias para la supervivencia de seres humanos, flora y fauna. Número 2. Movimiento antivacunas. ¿Aún existe la creencia de que las vacunas en niños pueden provocar autismo y otras enfermedades? Este es un típico caso de correlación, no implica causalidad, porque si bien es cierto que el diagnóstico de diversas patologías muchas veces coincide con que ya haya pasado la primera ronda de vacunación, no existe evidencia científica que respalde la hipótesis de que las vacunas son causantes de enfermedades. La Organización Mundial de la Salud ha explicado en base a estudios sostenidos por 10 años que no hay pruebas que la cantidad del preservante tiomersal en las vacunas suponga un riesgo a la salud humana. El investigador que trató de probar esta relación ha sido condenado varias veces y se le ha prohibido practicar la medicina en el Reino Unido. Desgraciadamente, esta creencia aún vigente ha tenido consecuencias letales para los no vacunados. Y finalmente, nuestro número uno, la Tierra plana. Los llamados terraplanistas afirman que el planeta Tierra es plano y no una esfera. El argumento tiene que ver con la dificultad para verificar visualmente la curvatura de la Tierra al observar el horizonte sin ningún instrumento científico. Esta creencia implica también una teoría de la conspiración. Para los terraplanistas, todos los datos, evidencia científica y educación existentes respecto a la Tierra esférica y su funcionamiento en el universo son parte de una conspiración mundial y un engaño del cual incluso los pilotos de aviación de todo el mundo estarían involucrados. Como siempre te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para que veas todos los rankings y, por supuesto, otros contenidos que hacemos en OhMyGeek para ti. También puedes leer noticias de tecnología, innovación, videojuegos y más todos los días publicados en OhMyGeek.net. Nos vemos en un próximo video. Chao.